I'm on this slaughter gang shit, shit, murder gang shit, shit, slaughter gang shit, shit, murder gang shit, I'm on this Antes de que Tony Van Savage sacara canciones como Air It Out, Screed Screed, Red Rock, Blue Rock, One Foot, Wall y Red Oops que llegarían a casi 20 millones de visitas en YouTube Antes de que The Slaughter King optara por tatuarse Dead Before Dishonored que se traduce a muerte antes de la deshonra en la frente y una daga entre sus ojos ¿Qué significa la cruz en tu cabeza? Es un cero Oh, es un cero Es un cero Antes de los mixtapes Freak Up, Slaughter King, The Slaughter Tape y Savage Mouth Antes de que Tony Van Savage desarrollara un gusto por Percocets después de salir del hospital y publicara una fotografía en Instagram de su bebida favorita en un vaso de unicel Antes de que Tony Van Savage colaborara con sus ídolos Gucci Mane, Young Thought, Metro Booming, TI, Playboy Cardi, entre otros artistas Tony Van Savage creció en las calles del este de Atlanta y recuerda a su padre traficando crack desde que él era un niño A los 14 años empezaría a drogarse y hasta vendería drogas También se adueñó de una pistola y la llevó a la escuela para asustar a un niño que hablaba mal de él Gracias a este incidente estaría vetado en las escuelas secundarias del condado Y este le dio más tiempo en las calles Durante su adolescencia formó una pandilla conocida como Tony Van Estaba fuera de casa de su madre y tuvo dos hijos En su cumpleaños número 21 él y su mejor amigo Johnny fueron atacados Tony Van recibió 6 balas, una en la mano y otra en el cuello pero sobreviviría Aunque su mejor amigo no tuvo tanta suerte Después de esto fue cuando decidió que tendría que encontrar una nueva carrera y comenzó a tomar el rap en serio Después de un año y medio se volvería famoso en internet y entraría a la lista de XXL Freshman Hola mi nombre es Ailed y esto es Antes de que fueran famosos documentando la vida y carrera de 21 Savage antes de la fama Varios de ustedes pidieron este video y aquí está, espero que les guste Si es así recuerden darle un like y compartirlo También suscríbanse al canal para que no se pierda nada Y síganme diciendo en la parte de los comentarios de quién más quieren que hablemos en nuestros próximos videos 21 Savage nació con el nombre de Shia Joseph el 22 de octubre de 1992 en Dacatur, un barrio duro fuera del este de Atlanta, Georgia Tiene un hermano menor llamado Tyman quien fue asesinado en 2014 Y en su entrevista con DJ Vlad habló de un misterioso hermano mayor Sí, tengo uno que es de mi gran hermano mayor, pero no puedo decir quién es, pero mi gran hermano me bendiga Su madre parece que fue la estabilidad de su vida, su padre era un traficante de crack Su tío fue asesinado en frente de su casa cuando él tenía solo 11 años de edad después de haber recibido dos disparos en la cabeza 21 Savage ha dicho que Atlanta es una ciudad salvaje en donde muchas personas son asesinadas día a día Me gustaría entrar en más detalles sobre su árbol genealógico, pero este hombre ha perdido a un montón de gente Chaya creció escuchando a sus ídolos Gucci Mane, Lotto Savage, Freaky D, SMG Sus álbums favoritos incluyen Me, My Mama and Them Roaches, Lip from the Garter, Gucci Mane East Atlantic 6 Y su favorito de todos es Gucci Zambali Pasó toda su vida robando y de hecho dice que desde que tiene memoria eso era lo único que hacía Consiguió marihuana a los 14 años y además de consumirla la vendía Teniendo su propio ingreso a los 14 años de edad Se llevaba mal con un niño de esa escuela y cuando se enteró que estaban planeando golpearlo Consiguió una pistola y la llevó a la escuela, pero los otros niños lo acusarían y sería expulsado Obviamente su madre no estaba nada feliz con esta situación y lo engañaría diciéndole que solo lo habían suspendido durante 10 días Y lo mandaría de vuelta a la escuela, pero Savage se pelearía con el mismo niño y cuando lo llevaron a la dirección Le dijeron que él no tenía que estar ahí, ya que había sido suspendido de por vida, más bien expulsado Y le pidieron que se fuera a su casa Un niño después volvió a la escuela y estaba como a prueba y lo hacían jugar fútbol Pero molestaría a unas niñas y eso haría que lo expulsaran otra vez Pero ahora no podría asistir a ninguna escuela del condado porque ninguna lo iban a aceptar A estas alturas de su vida ya tenía un negocio bastante exitoso vendiendo marihuana fuera de la casa de su mamá Y las cosas iban tan bien Que fue capaz de comprarle un coche a su mamá y luego conseguirle un departamento Poco tiempo después crearía una pandilla con sus amigos más cercanos la cual se llamaría 21 A los 19, su pandilla incluyendo a Johnny, Larry, Crusher, Rock, Lil B, CJ, su hermano Taiman Se involucraron con otra pandilla llamada Bloods Pero Savage afirma que todo está bien y que no le importan las historias de rivalidad entre las dos pandillas Y que piensa que eso es una mentalidad de la vieja escuela Su negocio debió de haber ido bien porque tendría dos hijos Quienes dicen que hoy por hoy son su motivación número uno Había hecho un poco de rap e hizo una canción con su hermano Y hasta compró una computadora y un micrófono para poder grabar más El ojo de su pandilla era una daga y habían planeado en tatuárselo entre el pulgar y el dedo índice como Tony Montana en Scarface Pero su hermano menor Taiman decidió ponérselo entre los ojos En su cumpleaños número 21, él y su mejor amigo Johnny fueron atacados Le dispararían seis veces y su amigo Johnny no logró sobrevivir Shaya tenía muchas cosas que pensar mientras se recuperaba en el hospital Durante esta recuperación se volvería adicto al percasets, analgésico que no ha podido dejar del todo Decidió que su mejor apuesta para el futuro y para permanecer vivo sería si ponía toda su energía en rapear Algunas cosas cambiaron ya que Savage había adoptado el apodo de Savage cuando creó su cuenta de Instagram Tony Van Savage se puso a trabajar, tenía algo de dinero lo que le daba tiempo Pero no tenía ni una disquera, ni equipo de marketing o de promoción Y pues solo decidió que era momento de trabajar muy fuerte Y hablaría de las cosas que él vivió en las calles y que pasan día a día De pronto una tragedia lo golpeó de nuevo Su hermano menor Taiman fue asesinado el 19 de marzo de 2014 Savage aún no se había tatuado la daga que habían prometido Así es que se la tatuó en la frente en honor a su hermano El himno de trap como Peaky, la canción producida por DJ Plug, pronto se convertirá en un clásico sumamente famoso entre los locales de Atlanta Gracias a la energía de la canción The Slaughter Tape fue lanzado en 2015, seguido por Freak Up, Slaughter King y luego se conectó con Metro Booming para Savage Mouth El plan de Tony Van Savage es volverse millonario para mejorar la vida de las personas a su alrededor y sus familias Y poder mejorar la calidad de vida de las personas de su vecindario ¿Y el resto de la historia? Bueno, ustedes ya conocen el resto porque esto fue Antes de que fueran famosos Gracias por haber visto el video, si les gustó denle like, compártanlo y suscríbanse al canal para que no se pierda nada También chequen el contenido que tengo por acá He hecho otros videos como de raperos y traperos como Travis Scott, Lil Lucy Bird, Bad Bunny, entre otros Recuerden checarlos y síganme diciendo en la parte de los comentarios de quién más quieren que hable en el próximo video Saludos a todos, bye